El Trabajo de la Mesa Hola, ¿cómo te llamas? Javiera, ¿primera vez en el mundo de una vez? Sí, primera vez. Hola Javiera, ¿por favor? ¿No te tiras acá abajo? ¿Acá abajo? ¿No? ¿Pero no lejan abajo? Dos Pero de repente... Ya se meten encima Vale, ¿sí? ¿Te tiras un poco? ¿A dónde? ¿Ahí? ¿Ahí? Eso, eso es ahí ¿No te molesta? No, no, no ¿Qué lia? No, no... Allá. Un trombol... Un trombolo... Un trombolo... Casualidad... Un trombolo... ...aun tramitado... Un trombolo... ¿R Awagher cinco? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!